¿Qué tal compas? Saludos, pues hace un rato estábamos realizando una entrevista con el señor Jorge Vázquez, estábamos en el canal de Priscila allá en Grillonautas y una vez que concluimos la entrevista al tratar de editar el video simplemente desapareció, pero pues no nos vamos a detener, es muy importante lo que estábamos mencionando allá, lo que nos comentaba el señor Jorge acerca de esta terrible situación en Michoacán, de este enfrentamiento y lo vamos a volver a hacer las veces que sea necesario para que la gente se entere. Entonces ahora lo vamos a hacer desde este espacio, está aquí Priscila y está el señor Jorge. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, saludos. Aris, pues muchas gracias por ofrecernos tu canal para retransmitir esta entrevista que lamentablemente, como tú bien informas, pues fue tumbada de nuestro canal de la manera más vil y de la manera más descarada, ya que aparece un mensaje que informa a los usuarios que nosotros retiramos el canal, cosa que es absolutamente falsa. También el señor Jorge Vázquez nos estaba informando hace unos momentos que también fue víctima de un ataque cibernético. Señor Vázquez, explíquenos por favor, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos, ¿qué fue lo que le sucedió a usted? Pues mira Priscila, espero que me estén escuchando. A mí lo que me sucedió fue que me tomaron el sistema total, he tenido que reiniciar, hacer algunas cosas que tienen que ver aquí con las computadoras para poder funcionar, y no creas que estoy funcionando a plenitud. Está, esto me dio. Esperemos que no se caiga. Me falla normal. Así que esperemos que no se caiga la llamada, señor Vázquez, o que no nos tumben a cualquiera de los que estamos en esta conferencia. Pues vamos a retomar un poco los temas más importantes que usted nos ha dado durante la entrevista que nos fue tumbada al canal de Grillo Nautas. Y nosotros comenzamos preguntándole en aquella ocasión qué es lo que estaba sucediendo realmente ahí en Michoacán a raíz de todos estos enfrentamientos que se suscitaron el día de hoy. Pues muy bien, mira Priscila, yo te informo. Si no se escucha bien, por favor, házmelo saber, porque yo no tengo forma, digamos, de darme cuenta de ello. La situación es bastante clara. Hubo un ataque del grupo del americano, o de los H3, de Buenavista a la comunidad de La Ruana, del mismo municipio donde está el señor Hipólito Mora. En ese ataque hay dos versiones diferentes. Una, cuatro muertos del lado del americano y dos del lado de Hipólito Mora. La otra, cuatro muertos del lado de Hipólito Mora, entre ellos el hijo de este señor. Esa parte sí la he confirmado ya. Mataron a uno de los hijos de Hipólito Mora. A ver, señor, disculpe, pero al final no sé si las personas que tan normalmente nos escuchan alcanzaron a escuchar la última parte de lo que usted nos estaba diciendo. ¿Qué es lo que tiene confirmado como que se distorsionó su voz? No lo escuché bien. Lo que está confirmado, lo que yo tengo confirmado es que hubo cuatro muertos y uno de ellos es un hijo de Hipólito Mora. Estábamos leyendo las declaraciones que dio el señor Hipólito Mora en ese sentido y él señala directamente al comisionado Alfredo Castillo como el responsable de todo lo que está sucediendo ahí nuevamente en Michoacán. ¿Usted qué dice al respecto, señor Vázquez? ¿A quiénes señalan ustedes como el responsable o no responsables de toda esta violencia que nuevamente está resurgiendo ahí en ese bello estado? Bueno, mira, hay algo que yo tengo aprendido por experiencia de vida. En mi formación empresarial siempre el jefe es el culpable, siempre, porque es el encargado de llevar a cabo las políticas de la empresa. En este caso, si tomamos México como una empresa en ese sentido, no existe otro culpable que el gobierno. Podríamos culpar al gobierno del estado, que tiene mucha culpa, pero en este caso es culpa del gobierno federal, en este caso representado por el comisionado Castillo. Yo te comentaba en otras entrevistas desde hace tiempo que el comisionado Castillo lo que había hecho era legalizar, darle credencial, darle uniforme a un grupo de delincuentes que nosotros les llamamos los Viagras. ¿Verdad? Y hemos estado haciendo este señalamiento desde hace bastante tiempo. Entonces, para nosotros no existe otro culpable de lo que sea en el estado de Michoacán que el comisionado Castillo por acción y el gobierno del estado por omisión. Señor Vázquez, durante estos enfrentamientos que se suscitaron el día de hoy en Michoacán, ¿hubo presencia de las fuerzas federales? Mira, esta es la parte triste, es pasar. Yo estoy seguro que es una estrategia del gobierno federal el que nosotros aparezcamos como culpables de toda esta situación que está sucediendo en México. Tú eres testigo, porque lo hemos hablado contigo muchas veces, de los saceres del comisionado Castillo, que estaba armando delincuentes para llevar a cabo sus propósitos. ¿Verdad? Yo no puedo decirte quién es culpable de esto, quién es culpable de lo otro. Solo que existe en México supuestamente una constitución, una ley, donde establece quién es responsable de que da una de las acciones. Y en este sentido, yo no puedo culpar a nadie más que al gobierno del estado, en representación del gobernador Jara, y al gobierno federal, porque está representado por el comisionado Castillo. Señor Vázquez, hace unos instantes le preguntaba si hubo presencia de elementos de las fuerzas federales durante los enfrentamientos que se suscitaron el día de hoy en Michoacán. Mira, te pido una disculpa Priscila, seguimos con los problemas electrónicos, no te escucho del todo, son palabras cortadas y de repente me toca adivinar tus respuestas. Lo que sucedió es, por ejemplo, en La Ruana, estaba la gendarmería, ¿verdad? Parte de las fuerzas policiales que el gobierno, a través del comisionado Castillo, implementó. Cuando se comenzaron a suscitar los problemas, la gendarmería, en vez de cumplir con su cometido, que es mantener la paz social, lo que hicieron fue huir y esconderse. No sé, te digo, por los problemas que estamos teniendo de intervención, que no puede ser de otra más que del gobierno de México, si te escuché perfectamente o si estoy contestando a tu pregunta. Sí, sí, así es, señor Vázquez. Yo le estaba preguntando a usted si hubo presencia de las fuerzas federales durante estos enfrentamientos y usted nos está informando que prácticamente salieron corriendo en cuanto se suscitaron los enfrentamientos, prácticamente los abandonaron y los dejaron que se mataran entre ellos. ¿Es así, señor Vázquez? Así es, déjame decirte algo más. Yo me tomé la libertad de hablar al destacamento de la Policía Federal en el municipio de Aguirilla, Michoacán, para darles a conocer la situación y decirles que sí iban a hacer algo al respecto. Y su actitud, su comportamiento es que ellos no se van a mover a ningún lado, ellos se quedan en los cuarteles. Gracias, señor Vázquez. ¿Qué le dice usted, señor Vázquez, al comisionado Alfredo Castillo en torno a todas estas declaraciones que ha estado realizando? Mira, Priscila, tengo que manifestarte otra vez, que te escucho en parte y en parte no te escucho. Deja ver si entendí exactamente tu pregunta. De lo contrario, házmelo saber, por favor. ¿Qué es lo que pienso del comisionado Castillo? Que es un imbécil, un idiota, un avaricioso, que hizo un acuerdo con un grupo de gente en Michoacán para llevarse el 50% de los ingresos, tanto por el tráfico de drogas, por la explotación de huertas de aguacate, de huertas de cítricos, que supuestamente y que nunca legalmente se hizo el decomiso, que supuestamente eran propiedad de los caballeros templarios. Eso es una parte. Te digo, interrúmpeme cuando quieras para decirme si no escuché bien tu pregunta, porque te escuché entrecortada. Yo no sé si eres tú o soy yo, pero sigo teniendo ataques cibernéticos. Todo lo que ha estado diciendo el comisionado Castillo es una barbaridad. ¿Entiendes? Es una sarta de mentiras queriendo tapar la realidad a base de discursos en la cual han sido cómplices el gobierno del Estado y los medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Dime tú, Priscila, si contesté a tu pregunta, porque te confieso, no he escuchado con claridad lo que me has preguntado. Sí, señor Vázquez, sí contestó a mi pregunta. Muchas gracias. Voy a hablar un poco más despacio y un poco más fuerte, a ver si de esta manera puede usted escucharme mejor. Estaba leyendo las declaraciones que hizo el señor Hipólito Mora. Él dice, perdón, él dijo, acabo de perder a un hijo. Aquí nos atacó el americano con toda su gente. La gendarmería salió huyendo. Nos dejaron solos. Está muerto mi hijo, el mayor. Lo estoy viendo ahí donde están, a unos metros de aquí. Se le concedió a Alfredo Castillo lo que quería. Culpo a Alfredo Castillo de la muerte de mi hijo. Él sabía de todo. Muchas veces le supliqué que nos liberara de esta gente y aquí están las consecuencias. Ahorita nos van a atacar otra vez. Esto declaró Hipólito Mora al señor Cárdenas durante una entrevista. Igual es su pregunta otra vez, Priscila, porque me parece que me perdió un poco en el audio. Sí, el señor Hipólito Mora está responsabilizando también al comisionado Alfredo Castillo de la muerte de su hijo y de todo lo que está sucediendo en Michoacán. Yo le quería preguntar en este sentido a usted si para eso. Mira, el problema es el mismo. Este, por alguna razón, y después del ataque sufrido y de lo que sufrieron ustedes también ahí, no puedo escucharte con la totalidad. Si Hipólito está culpando al comisionado Castillo, yo también estoy culpando al comisionado Castillo. Hay una cosa bastante clara. El gobierno estatal y federal están obligados a procurar seguridad a todos los ciudadanos que vivimos en cualquier estado de México y en el país. Esa es su obligación. Ese es su trabajo. Electos o de confianza. Da exactamente igual. Esa es su obligación. Yo no solamente culpo al comisionado Castillo de la muerte del hijo de Hipólito Mora. Culpo al comisionado Castillo de las cuatro o seis muertes que se han dado hasta este momento en esa región y cualquier otra muerte que se dé en el futuro. No sé si contesto tu pregunta. Sí, señor Vázquez. Muchas gracias. Mire, en este sentido también el comisionado Alfredo Castillo estuvo informando a través de su cuenta de Twitter que había enviado fuerzas federales para estos, para este, ahora sí que apoyar, digo ayudar a la población durante estos enfrentamientos que se suscitaron en Michoacán. Pero usted nos está informando que es falso, que jamás acudió ninguna fuerza federal, que al contrario salieron huyendo prácticamente en cuanto se suscitaron los enfrentamientos. Entonces, está usted, ahora sí que echando abajo todas estas declaraciones y toda esta información que dio el comisionado. Mira, otra vez, te he escuchado entrecortada y déjame adivinar más o menos lo que alcancé a escuchar tus preguntas. A ver, señor Jorge, perdón, señor Jorge, ¿me escucha usted a mí? Te escucho. A ver, pregunta Priscila, es que sí, disculpen ustedes compas, pero estamos, en realidad estamos bajo un ataque de, sabemos de quién y es muy difícil la comunicación. Pregunta Priscila, que dadas las declaraciones del comisionado Castillo, hace un momento a través de su cuenta de Twitter, donde decía que él envió fuerzas federales a tratar de solucionar la situación. Lo que pregunta Priscila es si esto es verdad o porque usted está diciendo una cosa completamente diferente a lo que él informa a través de Twitter. Pues mira, no sé si esto pueda pasar a ser una competencia y a unas vencidas de credibilidad. Yo soy quien soy, Castillo es quien es, ¿verdad? Desde hace tiempo, incluida en otras entrevistas que hemos hecho con Priscila, yo he estado acusando al comisionado Castillo de solamente mentir y querer disfrazar la realidad de Michoacán a base de discursos. Yo le he dicho durante mucho tiempo que estaba armando criminales, yo le he dicho durante mucho tiempo que todo su interés era un beneficio económico, yo le he dicho en entrevistas anteriores que todo lo que este hombre hacía era venir e intentar robar como le descubrió un robo de mineral en Aguililla, de millones de dólares, ¿verdad? Entonces, no sé si esto termine en una cuestión de credibilidad, pero otros compañeros, yo mismo y Hipólito, hemos estado mencionando que esto es lo que está sucediendo en Michoacán, ¿verdad? Este señor, el comisionado Castillo, no ha hecho nada, absolutamente ninguna acción que esté encaminada a mejorar la seguridad de los michoacanos. Nosotros como autodefensas hemos exigido siempre que lo único que queremos es que haya paz, que se restablezca el Estado de Derecho y que haya justicia equitativa para todos. No sé, Aris, porque también se te cortó un poco las palabras, si estoy contestando a tu pregunta o a la de misila. Sí, sí, me parece que queda claro. Señor Jorge, ¿qué es lo que pretenden entonces estas personas en Michoacán? Porque tenemos en guerra, en guerra, sí, literalmente en guerra, muchos meses ellos anunciaron una estrategia de seguridad planeada con fuerzas federales, con ejército, uniformaron a algunas autodefensas que se habían levantado en armas en Michoacán para defenderse de los delincuentes y nos dijeron que ya con eso se iba a solucionar todo. Es más, me acuerdo que dieron plazos y ninguna de estas acciones que habían propuesto y que nos habían vendido, que se iban a realizar, en realidad ocurrieron. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren con Michoacán? Mira, Aris y Priscila, aquí tengo que expresar una opinión muy personal, no la expresión, perdón, no el comentario que debería de hacer quizás como vocero de las autodefensas. Voy a tomarme esa libertad y dar mi expresión personal. Si alguien está enfermo, de gripe, tú le recetas para que se sienta mejor, te calientes y beber muchos lígidos. Pero si tú le recetas comer muchos helados, muchas paletas de hielo, ¿verdad? Y es un lugar frío, tú lo que quieres es matarle. Es lo que a mí me parece, de todas las decisiones que se habían podido tomar, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, yo veo que van encaminadas a enfrentarnos a nosotros los ciudadanos michoacanos y a los ciudadanos mexicanos, por ampliar un poco más. Entonces, yo no creo en absoluto, nunca lo he creído, lo he dicho siempre, ninguna de las palabras, ninguno de los recursos, perdón, del comisionado Castillo. Nunca, jamás, siempre he rechazado todo eso, porque me parece una falsedad. Y si me preguntas un poco más a fondo, yo diría que con toda la mala fe, con toda la intención de enfrentarnos a nosotros los michoacanos contra nosotros los michoacanos. Por una sola razón, creo yo, dentro de mis laburas, que la única forma de que este gobierno pueda mantener y hacer prosperar las reformas que están haciendo a nivel nacional es si nosotros los mexicanos los estamos peleando unos con otros. porque un país como México, que estuviese pacíficamente, viviendo en armonía, jamás toleraría la aprobación de este tipo de reformas que está haciendo el gobierno del PRI de Peña Nieto. Y digo del PRI porque son los del PRI. Yo no confío en ninguno de los partidos políticos mayoritarios, pero tengo que decirlo así, porque son los hechos en concreto. ¿Verdad? Entonces, yo estoy convencido que la desestabilización del país no obedece a otra razón más que a los intereses de los que ahora nos gobiernan para que nos estemos peleando unos con otros y no protestar por las reformas esclavizadoras que están llevando en el Congreso y en el Senado. No sé si te contesté, Aris. Sí, me queda muy claro. Y en relación con esto, para darte paso, Priscila, estoy leyendo aquí un comentario porque mucha gente coincidimos en esta apreciación que tiene usted. El compa Gavito dice, Ya me había comentado una compañera de lo que estaba pasando en Apatzingán y en La Ruana. De nueva cuenta, el narcoestado quiere deshacerse de las autodefensas legítimas para que no haya focos de resistencia y servir a los intereses de Enrique Peña Nieto. Priscila, no sé si quieras comentar algo. Mira, Aris, mientras Priscila comenta algo, deja decirte una cosa. ¿Tú crees que sea coincidente que el comisionado Castillo se reúne hoy con los comandantes de la Fuerza Rural que le habían quemado uniformes y credenciales en un acto mediático y cerrado, vialidades, la circulación entre municipios y al siguiente día, al siguiente día del anuncio del comisionado Castillo comience la violencia en La Ruana? ¿Tú le encuentras sentido? No tiene ningún sentido. La gente que está ocasionando la violencia en La Ruana en este momento son los que ayer, a las 3 de la tarde, estaban dialogando con el comisionado Castillo. De verdad creen que somos unos idiotas si nos chupamos el dedo. Yo entiendo, entiendo a la gente del americano, entiendo a los Viagra, entiendo a esto, son gente ignorante, que no tienen ningún tipo de conocimiento y solamente ver la oportunidad de que alguien en el gobierno les autorice para tener poder y obedecerles y hacer lo que ellos quieran. Tristemente es la realidad, no solamente en Michoacán, sino en el país. Policías federales, ejército, grupos creados por ellos llenos de ignorancia que no alcanzan a ver que lo que este gobierno les ofrece es pan hoy y hambre mañana. ¿Verdad? Pero yo no la encuentro lógica. Sí, totalmente de acuerdo, señor Vázquez. Yo le preguntaría en este sentido, ¿qué exigen, perdón, qué exigen? ¿Qué sigue entonces a raíz de nuevamente la violencia que ha retornado al Estado con estos enfrentamientos? Y que lamentablemente, pues no es porque lo queramos, pero lo tenemos que decir, van a continuar. No creo que a raíz de lo que sucedió hoy, pues ya mañana amanezca como si nada hubiera sucedido. Se puede prever que esto va a ir escalando, lamentablemente. No necesito ser un experto en seguridad. Pues para predecir algo que ustedes ya venían denunciando desde hace mucho tiempo. Tanto usted como el señor Hipólito Mora apenas en esta semana hicieron varios llamados a las autoridades para que por favor tomaran cartas en el asunto, porque precisamente no querían que sucediera lo que sucedió hoy. ¿Cuál sería la solución para que toda la paz, toda esta paz, toda esta seguridad nuevamente pudieran respirarse ahí en Michoacán? ¿La salida del comisionado Alfredo Castillo sería una solución, señor Jorge Vázquez? Mira, en el tenor de la recapitulación que estás haciendo tú de lo que ha sucedido, de lo que hemos estado mencionando. Nosotros ya estamos convencidos a esta hora que el problema no lo ocasiona a un individuo. El problema lo ocasiona a un sistema establecido. Una manzana buena no puede arreglar un costal de manzanas podridas. ¿Cuál es lo que sigue? Nosotros como autodefensas no hemos cambiado. Seguimos en el mismo sentido. Nosotros solamente estamos buscando el preservar nuestra vida, el que no nos mate. A nosotros nos da igual si nos muerde una perra que nos muerde un perro. Nos da igual si es un muerto, lo es otro. Nosotros no queremos cárteles, ¿verdad? Eso es lo que estamos peleando. Y en ese sentido nosotros seguiremos igual. Nosotros seguiremos luchando y pelearemos contra cualquier cártel. Esté con el gobierno o no esté con el gobierno. O sea el gobierno o no sea el gobierno. Déjame agregarte un poco más y esto a nivel muy personal. Algo que he estado consultando con algunas personas para ver si tengo la capacidad o no de hacerlo. Y te lo digo. Después de esta declaración me considerarán terrorista. Pero yo ya me harté de que los muertos y los presos los pongamos los pobres. Yo estoy pugnando por acciones en donde llevemos la violencia a la puerta y a la casa de los legisladores. A la puerta y a la casa de los empleados de confianza de los gobiernos del Estado y Federal. Estoy queriendo y arreglando, haciendo arreglos para que la violencia que nosotros estamos viviendo en nuestras comunidades termine en la sala de todos estos empresarios corruptos, manipuladores del sistema, legisladores y políticos en el mismo tenor. Ya está bien. Es el momento de parar esto. Mientras ellos no sufran la violencia en carne propia, nosotros seguiremos padeciendo. O si perdemos esta guerra, que también se puede perder, terminaremos como esclavos de este sistema. Esto te digo es a nivel muy personal. No sé si eres lo suficientemente persuasivo o tengo los suficientes contactos para hacerlo. Pero te digo, llegado a este punto, cuando hay un trote de violencia de este tamaño, en una comunidad nuestra, como es la ruana, sin meternos, si el americano tiene razón o Hipólito tiene razón, solamente metiéndonos en el sentido de que la fuerza federal encargada de procurarnos la paz, procurarnos la justicia y procurarnos el Estado de Derecho, en lugar de enfrentar la situación y pedir refuerzos, salgan oyendo y se escondan en los cuarteles. Yo seguiré pugnando por esto. Yo ya me harté. Esto es lo que sigue. O el gobierno cumple con su cometido, o vamos a llevarles la violencia y la muerte, los presos, a su propia mesa. Eso es lo que yo estoy pugnando por hacer. Muy fuerte, muy fuerte lo que dice el señor Jorge Vázquez. Y la verdad es que es perfectamente comprensible, porque no es una violencia que haya ocurrido el día de hoy. O sea, han pasado muchos años en Michoacán, donde efectivamente los muertos los ha puesto el pueblo, la gente pobre, la gente de abajo, y ellos no se han preocupado jamás por detener toda esta tragedia que se vive en el Estado. Estoy leyendo aquí un comentario de una de las personas que está en este momento viéndonos en vivo, que nos dice que la agencia Cuadratín está informando que este martes, aproximadamente a las 3 de la tarde, un grupo de desconocidos emboscó al comandante de la Policía Comunitaria de Óstula, Semei Verdía, al parecer falleció. Es decir, la violencia está desbordada en Michoacán, a pesar de que la hayan sacado de las pantallas de televisión, con sus medios tramposos, sus medios mentirosos. La violencia no ha parado. Y esto lo están viviendo en carne propia las personas que están allá, en este momento en La Ruana, pero no tan solo en La Ruana. ¿Qué piensa de este actuar de los medios de comunicación, tanto los estatales como los nacionales, señor Jorge Vázquez? Mira, por comentarios de los mismos reporteros que me ha tocado conversar, me dicen que todos los dueños de los medios de comunicación están asalariados al gobierno. Los únicos que se escapan son los medios independientes. Y nos escapamos, y se escapan de alguna manera. Porque, como tú lo sabes, hoy nos han atacado a todos los que queremos informar lo que está pasando. ¿Entiendes? Han atacado la página de Grizzanautas, me han atacado a mí, a ti, quizás porque estás en un lugar que no eres atacable, te están permitiendo todavía estar. Y durante el transcurso de esta entrevista, no dudemos que es probable que también hagan un ataque hacia ti. Es así de claro, es así de claro. Es una dictadura, es una dictadura violenta, es una dictadura que quiere prevalecer en base a que murmuramos la mayor cantidad de mexicanos posibles, principalmente los que estamos haciendo una oposición hacia esta gente. Yo tengo que decirte, Aris, tengo un amigo, ojalá que no lo descubran. En realidad tengo como tres. Dentro del sistema, porque mucha gente dentro del sistema, con él, quiere rebelarse y está buscando el momento oportuno. Pero esta gente me dice, por lo cual yo estoy escondido, el gobierno a mí me quiere muerto. Si no es posible matarme, porque en un momento dado me detuvieran, donde hay gente y hay testigos, seguramente me echarían kilos de droga, ¿entiendes? Encima, para poder procesarme y meterme a la cárcel, tal como hicieron como el doctor Mireles. Que todos sabemos que su única arma defensiva y ofensiva que llevaba en aquel momento era una pierna de pollo. Señor Jorge Vázquez, Perdón, dale. Señor Jorge Vázquez, sí, nada más breve, porque en relación a lo que está comentando, estoy leyendo aquí en este momento un comentario. Una de las personas que está en el chat está diciendo, tristemente a mí me queda muy claro que el asesinato del hijo del señor Hipólito no es más que una advertencia del gobierno federal para que las autodefensas se calmen. Es un mensaje de muerte, no solo para ellos, sino para todas sus familias. Mira, Aris, en este respecto yo tengo que decirte, yo comencé, otras son bastante sencillas, lo más simple del mundo. Yo quiero que mis hijos vivan bien. no le deseo daño a nadie, pero para que mis hijos vivan bien, yo no soy tan pendejo y comprendo que es necesario que los hijos de mis vecinos vivan bien. Eso es algo que al gobierno no le conviene. Ellos están perfectamente bien mientras a todos los mexicanos nos vaya mal y ellos sigan enriqueciéndose. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo con ese comentario que tiene, Saris. Señor Vázquez, nos están enviando este mensaje a través de nuestra página de Facebook. Ya son varios mensajes en este sentido, pero pues nosotros no podemos corroborar esta información. A lo mejor usted ya tiene información al respecto. Priscila, nos están atacando nuevamente. Hay enfrentamientos a esta hora. Se escuchan granadas. No hay presencia de fuerzas federales. Este mensaje nos lo envía Laura González. ¿Tiene usted alguna información al respecto al señor Vázquez que le haya llegado en estos últimos antes de iniciar esta entrevista? Mira, mira, Priscila, desde antes el ataque se había dado. En este momento y en el tiempo que llevamos entre lo que nos tumbaron los peñabots, me imagino que fueron los que hicieron este trabajo o cualquier tipo de servicio de inteligencia cibernética del gobierno mexicano, no he podido estar en contacto con los compañeros que están en el campo de batalla. Yo estoy acá en otro lugar en este momento. ¿Verdad? Puedo corroborar ese tipo de ataques, pero lo lógico es que se esté sucediendo. Porque Hipólito ya lo había dicho con anterioridad, los delincuentes ahora traen credencial, ahora traen un uniforme, traen los caribes en cuenta y lanzagraradas. O sea que lo más probable Priscila y tristemente es que sea verdad. Señor Vázquez, hace unos momentos que usted mencionó al doctor Mireles, yo quisiera preguntarle qué acciones piensan emprender ustedes como grupos de autodefensa legítimos para demandar la libertad inmediata de las 383 autodefensas inocentes presas, incluidos el doctor Mireles, ya que el PRI y el Partido Verde Ecologista pues se han oponido rotundamente a esta ley de amnistía que puede liberarlos. ¿Piensan ustedes realizar algunas opciones? los políticos bueno, seguimos juntos. Sí, sí, sí. Ok, mira, es bastante obvio, es bastante obvio. Los legisladores defienden intereses. En este caso, los verdes y el PRI son exactamente lo mismo. tú sabes que solamente es una variación para tratar de conseguir más votos y más simpatías de acuerdo a sus intereses políticos. No entiendo yo, no entiendo yo que puedan en un momento dado justificar hacia la opinión pública su actitud. La ley de amnistía es bastante clara. Es solamente las personas que por la necesidad de defender a sus familias tomaron un arma. ¿Verdad? Eso es a los individuos que se les pone para lo que se propone esta ley de amnistía. Pongamos el ejemplo claro del doctor Mireles. ¿Quién puede decirme que el doctor Mireles era un miembro de un cárcel de crimen organizado? ¿Quién puede decirme que el doctor Mireles era un tipo que se la pasaba con un cuerno de chivo al hombro? ¿Quién puede decir legalmente, jurídicamente, que el doctor Mireles estaba armado en el momento de su detención? Porque hay videos, hay imágenes donde el arma que este hombre lleva, como dije hace un rato, es una pierna de pollo como arma defensiva y ofensiva. Estamos ante un estado de corrupción de las autoridades en México que no nos es posible seguir viviendo. En mi propia persona he denunciado la delincuencia o los delitos en los que ha estado involucrado el comisionado Castillo, por lo menos uno bien documentado. Contigo mismo me has hecho las preguntas si te he dicho la Seido no quiere tomar el caso la PGR lo toma y no le da seguimiento. ¿En qué tipo de país vivimos? ¿Dónde se le permite a cualquiera delinquir y no hay consecuencias? Te puedo decir y está en una revista de proceso hoy mismo de los 23 funcionarios del gobierno federal que tienen carteras de secretarios similares, 21 21 de ellos tienen más de 100 propiedades que se les fueron supuestamente vendidas por el grupo IGA un grupo que es el principal receptor de la obra pública del Estado de México cuando Peña Nieto era presidente perdón comandador del Estado de México y otras tantas de las que se han beneficiado ahora que es presidente de la república. Sí, igual. Señor Jorge Vázquez estoy leyendo aquí los mensajes que nos colocan los compas que están en la transmisión y son mensajes verdaderamente alarmantes hay una persona que dice lo siguiente ¿qué fue eso? No lo sé dice yo no tengo abierto nada ¿qué es? qué raro está todo esto yo solo tengo con que no nos tumbe en Charo Indaparapeo Álvaro Obregón Queréndaro y Sinapecuaro Michoacán la fuerza ciudadana está cometiendo abusos a los derechos humanos necesitamos su presencia queremos fuera a esos cabrones y luego muchos mensajes en relación a esto desde hace mucho tiempo en realidad lo que hizo Alfredo Castillo fue como usted dice armar delincuentes y ahora estos delincuentes están actuando con total impunidad en todos los municipios donde los colocaron y están cometiendo como dice esta persona verdaderos abusos dice Esteban también aquí en los mensajes son militares vestidos de civil tiene que caer Castillo curioso que ninguno de los hombres de Peña ha sido removido de sus cargos esto es una dictadura total también nos mencionan dice aquí un joven también dice estamos con ustedes basta con que nos convoquen él dice que a las armas habemos jóvenes que ya no estamos que ya estamos cansados de vivir bajo este desmadre ¿qué mensaje dice él nos da a la juventud de Michoacán? Mira Aris el mensaje que yo le puedo dar a la juventud de Michoacán a la juventud de Guerrero a la juventud de Tamaulipas a la juventud del país nuestro mexicano es que la violencia no es la salida parecerá contradictorio yo estoy seguro que si nos confrontamos frontalmente con las fuerzas del Estado una gran cantidad de policía federal y de ejército se vendrán con nosotros pero lo siguiente es que el gobierno de Estados Unidos y de las naciones libres del mundo como ellos lo manejan van a venir a México pero no van a venir a apoyar al pueblo mexicano van a poder venir a apoyar el gobierno establecido a restablecer el orden y nos van a machacar hay una salida bastante fácil hablemos con el vecino con la madre con el padre hablemos con cada una de las personas que aunque no nos preste oído y si estamos para que nos escuche y podemos hacer que contrario lo que estamos haciendo a los autodefensas que es salvaguardar nuestra vida se haga de una forma pacífica hay combinaciones excelentes hay combinaciones excelentes en donde nosotros la gente que tenemos un arma al hombro podemos contribuir de una forma específica para ayudar a ese movimiento pero lo más importante es que la gente salga a manifestarse sin armas sin nada podemos tumbar ese gobierno la historia reciente de los gobiernos supuestamente democráticos no lo establece de ese modo si todos salimos mañana y desconocemos a este gobierno se nos acaba el problema el ejército no es el problema la policía federal no es el problema los autodefensas no somos el problema los narcotraficantes o los cárteles no son el problema el problema es la percibidad permisividad perdón y el aliento que el gobierno que tenemos en México le da a estos grupos y en Michoacán es bastante claro nosotros comenzamos un movimiento que aunque en principio estaba fomentado por la presidencia de la república los ciudadanos los conscientes vimos la oportunidad de hacer algo verdaderamente bueno ser nosotros los que controláramos digamos como ciudadanos nuestras poblaciones vino el comisionado Castillo y lo permitió poniendo como comandantes de una fuerza rural inventada que ni siquiera está constitucionalmente reconocida a criminales y delincuentes de los cárteles anteriores para establecer un cártel que les proporcionara dividendos ese es el ejemplo más claro es así de sencillo yo les recomendaría en ese sentido y malo yo para dar consejos que sigamos la forma pacífica de revolución y si hay que tirar balazos y estamos en conjunción con los grupos armados nosotros nos encargamos de los balazos nosotros podemos hacer eso siempre y cuando estemos plenados no sé si contesta eso a la pregunta a quien le está preguntando a Peris si Priscila no sé si quieras continuar adelante Priscila qué difícil está siendo perdón compas pero está siendo bien difícil créanos estamos desde hace un rato padeciendo seguramente la la intromisión de estos cabrones que no nos dejan decir lo que está ocurriendo allá y ante la gravedad de la situación como ellos controlan absolutamente todo pues parece ser que Priscila ya no nos escucha siquiera nos escuchas Priscila ¿sabes qué es lo que pasa Aris? mira yo tengo un programa donde me cambio de IP no entiendes de eso me cambio de país por decir así electrónicamente hace rato recuerdas que nos habían bloqueado y eso y cambié de país ahora estoy supuestamente en otro país de acuerdo a este programa Priscila está en México física y además electrónicamente por decirlo yo electrónicamente no estoy en México me trasladé y creo que ahí hay alafos para fastidiarlo otra vez si ya la ya no escucha Priscila pues si si escuchas en cualquier momento interrumpes mire le leo otro comentario que está colocando aquí preguntan ¿cómo podemos ayudar en las redes sociales los que estamos lejos? es algo de lo que nos decía en la entrevista anterior señor Jorge ¿cómo podemos ayudar los que estamos lejos? justo lo que estamos haciendo tenemos que entender una cosa este movimiento igual que los el asesinato de los muchachos de Oxinapa y todo lo demás no hubiera llegado a este punto no hubiera llegado a este nivel de difusión si no fuera por las redes sociales no se crean de esos que les dicen que anda tú ya y que solo allá dándole like y que dándole a compartir en el Facebook ya estás luchando eso es mentira sin todos esos que les den like y todos esos que comparten lo que está sucediendo en el Facebook no hubiéramos llegado al punto en el que estamos se puede participar de muchas maneras en las redes sociales saliendo a manifestaciones o en nuestro caso llegando al extremo de tomar un arma pero cada quien tiene que hacer lo que puede de acuerdo a donde está y si todo lo que puede es difusión en las redes perfecto eso es buenísimo no se crean que no sirve es lo que nos está haciendo grandes y fuertes no sé si contestará la pregunta que te hace Nadis si me queda muy claro mire hay una buena noticia de hecho uno de los compas que por ahí tengo agregado en Facebook me está mandando Priscila si estás escuchando me comunico contigo a través de del aparatito donde estamos acá este bajó la entrevista ya la subió a su canal la entrevista anterior entonces ya la podemos descargar y para que la subas también al tuyo y esta que se quede aquí al fin y al cabo sería abundar sobre lo mismo parece ser que se pudo recuperar voy a leer los comentarios que han escrito y pues dice por ejemplo aquí Leviatán la misma escuela criminal yanqui de las guerras de Vietnam Yugoslavia Afganistán Irak Libia Siria Ucrania pero en México un país sin armas con un ejército cooptado y con una población manipulada en su ignorancia por el crimen mediático organizado también nos dice algo que bueno un mensaje que la verdad me da mucha tristeza hasta leerlo maldito gobierno cómo olvidar esta Navidad tienes toda la razón Edgar cómo vamos a pasar estos días en los que se supone que tendríamos que estar en paz y con tanta tragedia en el país señor Jorge Vázquez no sé siquiera es que te veo hablar Priscila pero no te escuchas nada por acá veo que me está escribiendo si quiere agregar algo más para dejarlo así y ya está recuperada la otra entrevista a los señores se escucha por ahí a las a las personas les digo que lo vamos a subir no nos van a callar o sea de verdad no nos van a callar vamos a subir esta entrevista la otra y vamos a dar a conocer lo que está pasando no sé si quiere agregar algo más señor Jorge Priscila definitivamente ya no nos escucha bueno nos escucha pero ya no le escuchamos mira Aris solamente me gustaría agregar una cosa no esperen como está condicionada la gente a resultados inmediatos no es posible tener resultados inmediatos lo más probable es que haya un empeoramiento de la situación antes de que comience a mejorar eso es algo que todo el mundo debe dar en cuenta yo recibo muchos comentarios donde dicen oye la cosa está empeorando sí sabes que ejemplo les pongo Aris cuando tú tienes un golpe en un coche y lo llevas al taller parece que el golpe no es gran cosa pero llega al taller y lo desmantelan y lo ves cuando lo desmantelan dicen oye el daño era muy grave verdad porque hay daños internos hay muchas más cosas y eso es exactamente lo que nos está pasando en nuestra sociedad yo no puedo garantizarles que vamos a mejorarlo definitivamente pero es mejor morirse del intento que seguir el camino a la esclavitud a los que nos está condenando este gobierno establecido verdad es el único mensaje que yo puedo darles nosotros estamos arriesgando la vida todos nosotros verdad más directamente yo no soy libre de circular por mi país verdad porque de acuerdo a los informes gracias a unos amigos que tengo dentro de la PGR me dicen que me están buscando para enterrarme o para ponerme donde yo esté y meterme a la cárcel y que debido a las circunstancias y ya no quieren más mártires como el doctor Mireles lo más probable es que simplemente me entierren y me desaparezcan tengo que decirles eso las soluciones son a largo plazo la mejora es a largo plazo pero si no lo hacemos estamos condenados a la esclavitud de este sistema y de todos estos gobernantes corruptos si desafortunadamente así es si no nos movilizamos y si no empezamos desde ahora leemos acá Priscila que nos escribe no Priscila no te escuchas pero bueno ahora sí ya a ver adelante fíjate que no sé qué está sucediendo realmente de repente no puedo hablar de repente se escucha no sé si ustedes lo escuchen como yo una voz ahí rara que se mete que dice revolución y no sé qué tanto está muy extraña esta transmisión nos están evidentemente queriendo volver a tumbar de repente me caigo y regreso y no sé qué está pasando pero si de repente desaparezco pues muchas gracias Jorge Vázquez muchas gracias también a la persona que tan amablemente pudo grabar esta entrevista y gracias a esta persona pues la recuperamos ahí en Grionautas porque les reitero estimados amigos que nos la tumbaron no es verdad que nosotros la plantamos no la tumbaron sí mira lo que dice aquí un compañero Juanma Juanma Gómez dice el compa paralelamente a todo esto se está librando una guerra cibernética es evidente y lamentablemente no todos no estamos ni siquiera capacitados lo cual es sumamente grave y digo lo estamos viviendo en este momento en carne propia porque no nos han dejado para nada desde que empezamos la desde que terminó la entrevista anterior y es una realidad el último mensaje que nuevamente es muy triste dice Abraham todo indica que no habrá tregua navideña el régimen va con todo y lo estamos viendo y es así pues no sé si quieran concluir ustedes Priscila señor Jorge señor Jorge Vázquez pues yo quisiera concluir primero que nada agradeciéndote a ti Aris por habernos proporcionado tu canal para poder hacer esta transmisión ya que pues en Grionautas estamos siendo atacados y temíamos que nuevamente nos volvieran a tumbar y por supuesto al señor Jorge Vázquez por nuevamente acceder a retomar los puntos tan importantes que estábamos comentando en la entrevista que gracias a este amigo de YouTube pues se pudo recuperar finalmente y decirle al señor Jorge Vázquez que queremos estar muy atentos y muy al pendientes de todos los nuevos acontecimientos que se susciten en Michoacán y le reitero como le decía en la última entrevista que tuvimos que estaba muy triste pero sí me faltó decir que aparte de que estoy triste estoy muy indignada y muy y siento mucha impunidad por toda esta violencia que seguimos viviendo y que seguimos viendo y que no podemos ser simplemente testigos como sociedad y estar sentados y cruzando los brazos y diciendo ay pobrecitos porque no crean señores estimados amigos quienes nos escuchen que porque esta violencia no te ha tocado a ti quiere decir que tú estás muy bien estás engañado y estás viviendo una mentira porque el día que te toque esta violencia entonces sí vas a pegar de gritos y tampoco puedes decir que estás bien si tu vecino no está bien si tu hermano no está bien si alguien en este país no está bien nadie estamos bien y adelante señor Vázquez pues muchas gracias y estaremos muy al pendiente gracias a ti Priscila por estar aquí bueno leo los últimos dos comentarios antes de cortar la transmisión Juan Zabaleta un compa bien nacido de los canales bien activo en las redes sociales dice yo deseo decir que desde Canadá estamos haciendo lo que podemos las redes sociales son mi frente mi frente de batalla estoy con ustedes Jorge los apoyo con todo y dice también Pablo en esta transmisión se escucha algo de la ruana como que Priscila algo nos quiere compartir se están metiendo sonidos extraños y no tan solo es eso me están informando también acá que se corta mucho la transmisión y la verdad es que digo no es común que eso pase en el Hangout por lo menos aquí aparentemente siempre nos va bien esta transmisión pues es muy extraña y sabemos por qué fue pues les agradezco a los dos Priscila a ti y al señor Jorge por compartirnos esta información valiosa vamos a estar al pendiente compas hay que difundir la información este es nuestro frente tenemos las redes gracias a las redes salió a la luz toda la porquería que hay en Michoacán que sigue habiendo y pues hay que seguir haciendo cada quien lo que nos corresponde ahí les dejo el video y vamos a difundir también la otra entrevista gracias Priscila gracias señor Jorge gracias a ti este Aris mira un comentario final adelante el hecho de que estemos este quien tengamos la posibilidad no solamente en la red si estamos en la red perfecto pero si tenemos la posibilidad de ser dos físicos tenemos que hacernos físicos también eso sería de una gran de gran utilidad verdad este tengo un amigo se llama José Sandoval lo conocerán muy activo también en este movimiento y en más movimientos que está en en el estado de California en Estados Unidos él me dice algo que me ha dado a mí mucho valor verdad aunque pues ya ya estamos metidos en esto y él dice mira cada quien se va a morir cuando le toque pero lo que no podemos hacer es vivir esclavos verdad por pura cobardía tenemos que hacer eso en Michoacán se dice mucho eso cuando te tocan aunque te quites y cuando no te tocan aunque te pongas claro que sí es un dicho muy michoacano miren nada más para que vean la realidad de lo que nos están haciendo Priscila me avisa en este momento la tiraron se quedó sin internet aquí está la entrevista por si no quieren que esto se difunda se va a difundir más le voy a pedir de favor a todos los compas que nos escuchen que tomen este video y que lo suban a sus canales vamos a subirlo a todos lados que nos tiren a todos guárdenlo guárdenlo bájenlo en audio compártanlo en todas sus redes si no quieren que se escuche se va a escuchar pues gracias señor Jorge nos quedamos hablando usted y yo porque a Priscila le quitaron el internet saludos a todos compas ahí se los dejamos